hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en un nuevo vídeo el día de hoy estoy en una colaboración de un mundo cyberpunk no sé si cyberpunk o ciencia ficción nunca sé cómo es la diferencia entre estos dos géneros pero bueno es un mundo ficticio de los sims 2 de los sims 4 llamados o peca y es gracias a la coordinación de aurora grim les voy a dejar su canal en el en la cajita de descripción el enlace a su canal y bueno pues muchos simmers hemos estado colaborando con este mundo en cuanto a sims y también aportando construcciones de solares comunitarios y solares residenciales la verdad es de que este mundo está en oasis spring que es un mundo que viene en el juego base de los sims 4 pero obviamente todas las construcciones que existían en este mundo se han ido para siempre así de que construimos todos sobre esta este mundo y aurora va a estar compartiendo el file al final de la colaboración obviamente va a estar compartiendo el file o el archivo final con todas las construcciones de todos nosotros los que hemos colaborado como les digo tanto en aportar sims como en aportar construcciones en este caso a mí me tocó un solar comunitario y pues como bien es un solar muy pequeño así de que me las tuve que ingeniar para que pudiera caber el bar que estoy haciendo en este solar verdad lo que hice fue básicamente ya vieron que fui colocando cubos porque me basé mucho en ver arquitectura más que todo orgánica yo ya les he dicho siempre vengo y les digo y los repito que siempre miren referencias de las cosas que ustedes desean construir porque es bien importante para que puedan ustedes saber más o menos qué género es o más bien qué movimiento arquitectónicos no me acuerdo cómo se llama realmente el movimiento artístico se podría decir y lo que hice fue ver mucha arquitectura orgánica que es más o menos lo parecido a la arquitectura futurista y bueno pues la arquitectura orgánica o arquitectura desconstructivo desconstructivo no sé lo voy a decir desconstructivo desconstructiva no sé cómo decirlo es que no 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 ya saben mi problema con mi forma de mi forma de hablar de de hay palabras que no puedo decir entonces por ejemplo hay arquitectura como la de santiago calatrava que es muy muy desconstructivista es que la s con la c así en ese en ese fonema no me sale y bueno quería hacer algo así más o menos como las construcciones de santiago calatrava que yo siempre digo que parecen planchas y cafeteras sin embargo obviamente el solar no daba para eso porque estaba muy pequeño si es un solar creo que de 20 por 30 entonces no daba para eso los techos no iban a ver igual los sims no iban a tener el espacio que yo quería que tuvieran entonces dije yo mejor vamos a hacerlo con cubos verdad que más cyber que cubos bueno también hay formas muy orgánicas y cosas así como por ejemplo en los sims 3 hacia el futuro no sé si muchos saben que existe esta expansión en los sims 3 donde viajábamos hacia el futuro y aquí había un mundo que se llamaba oasis landing donde había la zona de desastre y había una zona donde pues teníamos tres futuros distintos no el futuro normal el futuro próspero o utópico y el futuro distópico entonces las construcciones no cambiaban pero si cambiaba el ambiente más o menos algo como vida ecológica y se me venía a la mente eso o sea cómo podía yo retratar el mundo de los sims 3 oasis landing a los sims 4 pero al final como les digo no había mucho espacio porque el solar es muy pequeño entonces dije yo mejor hacemos cubos no tiene nada de malo porque al final del día los cubos también son una forma normal es una forma geométrica básica y también lo que quería hacer es de que este edificio pareciera no realmente lo que realmente es sino que quería que fuera como que pareciera una corporación como encom de tron no sé si han visto tron ya lo he hablado y mencionado en este canal antes y se las he recomendado en el review de salto a la fama porque hay un montón de ropa que me recuerda a tron y un montón de cosas que me recuerdan a tron en esa expansión entonces encom es una compañía ficticia que es el dueño es el protagonista de la primera tron y después el dueño es el hijo de la de este protagonista en la segunda película que se llama tron en legados una película del 2010 que ya les he dicho que se las se las he mencionado y se las he recomendado si les gusta mucho el sci-fi si les gusta mucho el sci-fi obviamente ya la vieron y si no pues si si quieren ver algo diferente pues se las recomiendo un montón y bueno esa película tenía este como encom que es como microsoft en este mundo ficticio y el edificio si es como un tantito futurista pero como es un mundo real este no es tan futurista como se espera sin embargo su versión en la red que es donde viaja sam y también su papá es como se llamaba yo se me olvidó es que me acuerdo el nombre del actor pero no me acuerdo fling pero no me acuerdo que bien fling se llamaba no me acuerdo en fin el caso es de que es que el caso es de que él sigue en su mundo de tron bueno en el mundo de la red él crea su mundo ficticio y pues lo hace bastante bastante sci-fi no sea la primera película si no les recomiendo mucho verla ya les digo porque es bastante malito los los efectos especiales para nosotros que ya estamos educados tanto con buenos efectos especiales ya ver esos efectos especiales de hace 40 años o sea hasta star wars se mira un poquito mal y no me basé en star wars porque aparte no tengo el pack este de viaje a ya se me olvidó el nombre no lo tengo y este igual no es necesario tenerlo porque igual no 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 se necesita hay un montón de cosas de que damos que son bastante futuristas que yo ni siquiera me había dado cuenta por ejemplo las ventanas que estoy utilizando las puertas que utilice también algunas pinturas también unos pisos que vienen en el juego base pero bueno este les recomiendo bertrón es que siempre se me va el hilo de las cosas perdón perdón y bueno lo que quería yo es que esto simulara como que si es una empresa no obviamente es una empresa pero sino que simulara como que si es un edificio corporativo eso es lo que yo quiero llegar pero es un bar digamos que en este mundo los sims ya tienen prohibido beber sumo y néctar entonces digo yo bueno como como camuflajeaban eso antes ya por los años 20 el alcohol era prohibido era ilegal entonces lo que hacían era que lo camuflajeaban en barberías entonces algo más o menos así quise hacer por eso es que al principio en el primer piso sobre todo en la entrada se mira como que si es una oficina una sala de espera o algo así pero nada 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 tiene que ver eso también me basé mucho en los juegos del hambre si han visto las películas creo yo que son lo más cercano al ciencia ficción distópico igual que estos otros como se llamaba divergente y la otra que en the maze runner creo que se llamaba el otro que también son como muy distópicos pero el mío si quise hacerlo como muy a los juegos del hambre porque los juegos del hambre sobre todo en el capitolio se hace mucha referencia a la arquitectura barroca y rococó de aquel entonces porque este se sabe que esta arquitectura era muy extravagante o sea ustedes buscan arquitectura rococó y van a ver pero que es súper pesada de tanta cosa que tiene entonces me acuerdo que en los libros decía que el capitolio tenía demasiadas cosas extravagantes entonces yo siempre me lo imaginé como muy una europa en el en este en esta época del rococó y el barroco y todos esos movimientos súper extravagantes pesados diría yo incluso que tenían oro tallado en las paredes así exagerado y querubines y fuentes un montón de fuentes en todos lados un montón de jardines en serio yo les recomiendo que siempre que vayan a construir algo y quieran una temática así bastante específica busquen referencias de las cosas que quieren hacer por ejemplo en mi caso yo busqué cyber y como les digo me base un poco en el capitolio de los juegos del hambre y también un poco en tron sin embargo no como no hay muchas cosas de azul y negro que son los colores digamos principales y los colores con los cuales relacionamos la bondad en tron no habían muchas cosas de esos colores me tocó jugar un poco más y dije bueno pues hagamos algo así como una mezcla entre tron y los juegos del hambre y bueno como les digo la expansión de acá de quedamos queda súper bien alcar la noche va a la construcción y nunca me había fijado porque yo para mí bueno para mí quedamos es que la típica expansión europea porque winderburg es muy europeo verdad este muy como alemania suiza en la sea la arquitectura es así muy de alemana vamos a decirlo y yo no pensé que hubieran cosas tan modernas así que viendo las cuando antes de construir me puse a hacer otra cosa primero y empecé como medio jugar con las formas y todo para terminar en eso es un poquito más sencillo porque igual el solar es como un poco pequeño entonces tenía que hacer algo un poquito más tranquilo verdad y este me di cuenta que quedamos tenía un montón de cosas futuristas y yo ni me había dado cuenta y yo aquí arrepintiéndome a punta de comprar los sims 4 star wars y dije yo no no puedo sucumbir a esto no puedo sucumbir a esta tentación porque al final ni lo voy a usar para nada o sea yo les digo yo compro las cosas para utilizar y bueno por otro lado también les quiero decir de que si va a haber serie de escapada en la nieve y muchas gracias por por verla de verdad grabé los tres primeros episodios de corrido me gustó muchísimo sin embargo por la nueva actualización no he jugado mucho porque pues no vaya a ser que me pase algo que algún contenido personalizado se me haya quitado por alguna cuestión de de que ya no sea compatible o algo por el estilo no lo he utilizado y yo utilizo contenido personalizado para mis sims sobre todo en esta construcción no hay contenido personalizado como les digo he utilizado urbanitas quedamos vida ecológica creo y a lo mucho los baños de escapada en la nieve porque son de estos baños japoneses en los cuales tú puedes como echarte chorritos de agua para no usar papel verdad creo yo que espero yo que algún punto de la humanidad aceptemos estos baños porque son lo mejor de la vida aceptemos estos baños que que tienen bidet incluido algunos baños si tienen como el baño el inodoro y el bidet pero estos baños son lo mejor estos baños japoneses son lo mejor entonces lo puse porque obviamente en un mundo futurista creo que ya no usaríamos papel higiénico pero igual lo puse por si alguien todavía quiere utilizar papel higiénico pero puse los rollitos del basurero por ahí y bueno pues ahí estoy decorando con cosas de creo que de vida ecológica y esas luces son de urbanitas vida en la ciudad va a decir yo y básicamente algunas cositas también de cómo se llama esa expansión salta la fama también utilizado unas cuantas cositas pero no específicas por eso igual este dejo la construcción para que ustedes puedan verla despacio incluso moteada amigos para que ustedes y la de si quieren esta construcción puedan ir cambiando algunas cosas que no tengan verdad igual las luces yo creo que dentro del juego hay dios el avión dentro del juego se pueden cambiar el color así que si quieren las plantas moradas azules verde y rosadas ustedes les pegue la gana yo las pondría azules porque casi todo es como azul negro azul negro morado casi toda la construcción como les digo me quise basar mucho en tron entonces utilicé esas paletas de color en anaranjado no utilice porque realmente no veo anaranjado en el juego como tal o sea nunca visto cosas anaranjadas pero no lo utilice por esa razón pero sólo esas luces creo que de afuera sólo esas luces utilice y sólo porque era el anaranjado la única opción las demás eran muy feas y bueno en la construcción ya está en mi galería la pueden buscar como the end of line the end of line es un bar que precisamente sale en tron y este así se llama the end of line o en la el terminar la línea no sé cómo lo traduciría en el inglés al español el fin de la línea la línea cortada pero por eso les digo que vean tron o sea para que entiendan mis mis referencias porque todo en este canal son referencias a música películas series de televisión anime en mi canal mismo son unas cosas de referencias para que ustedes puedan entender más o menos en mi forma de pensar supongo y a ver si les gusta tampoco puse mucha vegetación porque pues es un lugar desiértico desértico y este aparte que es medio distópico entonces creo yo que a este punto muchos han visto que las plantas no son necesarias cuando si son necesarias las plantas no talen árboles en esta navidad por favor compren árboles sintéticos o adornen algún árbol en su casa un árbol que esté ahí afuera de su casa y bueno utilice estas estas flores que son como bien geométricas supongo para poder medio decorar ahí y bueno como les digo esto va a estar en mi galería de los sims 4 ya está subido y también va a estar en mi página de yendo y nada más chicos espero de verdad que les haya gustado este vídeo si es así no olviden regalarme un me gusta suscribirse a mi canal ver los demás vídeos de colaboración y nada más hoy sí nos vemos en un siguiente vídeo adiós y